Increíble señores, a sus 70 años de edad, esta mujer que tiene por nombre Safina Namukwaya en Uganda, tuvo gemelos, así mismo como ustedes lo oyen, a sus 70 años de edad, esta mujer tuvo gemelos. Después de que prácticamente ya ella había perdido las esperanzas, porque una vez cuando ella era joven, un chico la maldijo y le dijo que ella nunca tendría hijos. Desde ese entonces ella se mantenía orando y haciendo todas las gestiones médicas para tener hijos y no había podido tener hijos y ahora con 70 años de edad no tuvo solo un hijo, sino que dos gemelos. Los médicos califican este hecho como un milagro, porque no se explican desde el punto de vista científico cómo una mujer de 70 años de edad pudo haber dado a luz a gemelos. Aunque ella tuvo estos hijos a través del tratamiento de fertilización in vitro, que consiste en tomar un óvulo de la madre y un esperma del padre, unirlos y cuando se forma el embrión lo implantan en el útero. Pero aún así, las posibilidades de que ella quedara embarazada tuviera esos hijos eran muy mínimas, porque el útero de una mujer de 70 años, así como todos sus sistemas reproductivos, no están aptos para tener hijos. Entonces los médicos, por complacerla a ella, en el Hospital Internacional y Centro de Fertilización para Mujeres de Kampala en Uganda, procedieron a llevar el tratamiento y la mujer, para sorpresa de todos, quedó embarazada y tuvo sus gemelos. Y a pesar de que tuvo algunas complicaciones durante el embarazo, hoy los niños están sanos y salvos en perfectas condiciones, así como ella también. Ella dice que no sabe ahora cómo va a criar a sus hijos, porque su esposo la abandonó, ya que hasta el marido jamás pensó que ella quedaría embarazada. Él estaba donando sus espermas, pero consciente dentro de sí mismo que eso no tendría resultados y por eso la acompañó en parte del proceso. Pero cuando él vio que ocurrió ese milagro y que ella quedó embarazada, inmediatamente se fue y ella jamás ha vuelto a saber de él. Señores, esto se parece a la historia bíblica que cuenta que el señor que Dios le hizo un milagro a Sara y está a sus 90 años de edad quedó embarazada de Abraham, que también tenía 100 años de edad y tuvieron a un hijo al que le pusieron por nombre Isaac. Es una historia parecida. Sara tenía 90 años de edad, según la Biblia, y esta mujer tenía o tiene 70 años de edad y a esa edad ya avanzada tener hijos es casi imposible. Pero dicen los médicos que esto ha sido un milagro porque la ciencia no tiene una explicación de cómo un útero, cómo un sistema reproductivo a sus 70 años puede funcionar en una mujer. Todas las esperanzas estaban prácticamente perdidas y la mujer estaba frustrada porque quería tener hijos ya que había, según ella, recibido una maldición cuando era joven de un chico que le dijo que ella nunca tendría hijos y eso como que la tenía desesperada y a la vez triste y amargada y hacía las diligencias de tener hijos y no había podido. Y cuando todas las esperanzas estaban perdidas ocurrió este milagro y en lugar de tener un hijo, tuvo dos. Insólito. ¡Wow! Para Dios nada es difícil.